Un gusto de conocerte. ¿No se conocía? No lo conocía, para mí. ¿No lo conocía? Hoy lo conozco al máster del fútbol mundial. Acaba de decir, un gusto conocerte. Sí, no lo conocía. Hoy casualmente hablamos con la mola. Y le dije a Diego, le comenté a Diego. Yo conocía a Pocholapante. Yo a todos. Yo conocía a vosotros. A la CIA, no, no. ¿Es verdad que sos tan buen tipo como parece? Todo eso que hacés que yo veo en las notas. Esto que hacés de Lustán Zapato, aquello. Es lo que le decía yo. Es lo que le decía yo. El año que viene, se lo prometí a él y nos prometimos. De hacerlo los dos juntos. Vamos a hacerlo los dos juntos. ¿Sabés por qué? Porque yo le decía, y le agradezco. Le agradezco que haya hecho eso sin políticos. Que lo haga de acá. Así lo hacen. Así lo hacen. Te juro, yo lo veía a las 7 de la mañana, vender diario, vender carne. Y me emocionaba. Y me emociona de verdad. Porque no hay mucha gente que tenga la tranquilidad económica de él. La tranquilidad de tener todo en la casa. Y salir a las 7 de la mañana. Eso es maravilloso. Por eso le agradezco. Yo como argentino le agradezco. Vos también lo hacés, ¿no? Vos también lo hacés. El año que viene lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. En Córdoba y en todas las provincias. Lo vamos a hacer en Córdoba y en Buenos Aires. Después vamos a salir. Mira, ahí tenés el Che Guevara, ¿no es cierto acá? Seguro que sí. Mira, en el Compact... Este es el Proce del Argentino. Bueno, ahí en el Compact ese hay un tema dedicado al Che Guevara. Qué grande, maestro. Qué grande. Te va a gustar mucho. Seguro que... El pueblo es un tema de Che Guevara dedicado para el Diego que pide el Che Guevara. Que me lo larguen nada más. Ahí está. El Unido Nacional Argentino. Este tema... Este tema... Con todo respeto. Este es Playback completamente, ¿no es cierto? El Che Guevara. El Che Guevara. ¡Sí! Hoy el mundo no te olvida. Comandante Che Guevara. Sos el corazón de un pueblo Que te recuerda y te ama Y luchaste hasta la muerte Por los pobres y los humildes ¿Cómo no voy a quererte Si luchaste tú por mí? ¡Sí! Siempre te recordaremos Comandante Che Guevara Contra todos los imperios Contra el hambre y contra el hacha Y las madres te recuerdan Y los jóvenes te cantan Esta canción que es para ti ¿Por qué me nace del alma? Che 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 Guevara Nunca se apague la llama El pueblo te extraña Che 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 Guevara Comandante un alma Que no morirá jamás Che 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 Guevara Que nunca se apague la llama Que el pueblo te extraña Che 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 Guevara Comandante un alma Que no morirá jamás Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Comandante Che 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 Guevara Contra todos los imperios Contra el hambre y contra el hacha Y las madres te recuerdan Y los jóvenes te cantan Esta canción que es para ti ¿Por qué me nace del alma? Che 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 Guevara Nunca se apague la llama El pueblo te extraña Che 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 Guevara Comandante de un alma Que no morirá jamás Che Che Guevara Nunca se apague la llama El pueblo te extraña Che 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 Guevara Comandante de un alma Que no morirá jamás Comandante de un alma Che Che Guevara Comandante de un alma Que no morirá jamás Comandante de un alma Que no morirá jamás Che 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 Guevara Che Che Y ahora Y ahora Y ahora tenés seis minutos Para hacer lo que quieras Bueno Beso, beso Beso, beso Beso, beso Vamos a bailar todos Pablo, hay que agradecerle Que le canta el Che Che Guevara Esto es para los chicos Esto es para los chicos Para que aprendan Para que aprendan Que un argentino Fue a luchar Fue a luchar Y es más reconocido En todo el mundo Que acá adentro Así es Yo lo aprendí a querer Aprendí a amar El Che Guevara en Italia Cada huelga El Che Guevara Primero que todo Y nosotros acá No le hicimos El pedido El presidente Que lo tenía que decir Que no pidió el féretro No pidió los restos Se los llevaron a Cuba ¿Eh? Cuando es argentino Es rosarino Rosarino y medio con lo de también Por favor Beso, beso Y vamos a bailar todos Beso, beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso La noche terminó Y jugando al amor Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Aquel que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados Hasta que salió el sol Areña Corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Y enredados Tus brazos Y enredados Y enredados El tiempo va pasando El tiempo va pasando Abrazado a tu cintura Deseándote Amándote 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 Como no amé a ninguna Y enredados Beso a beso Beso a beso Me enamoré de ti Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti La noche apareció Enredados Y jugando Y jugando al amor Y jugando al amor Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Aquel que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Enredados Hasta que salió el sol Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo En tus labios, en mi cuello, desatando mi locura Deseándote, amándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti